Y esta canción maravillosa que también nos reclaman en tantísimos conciertos. Y hoy no es la excepción. Vamos a regalar nuestra hermosa canción para todo el público. Yo quisiera que por favor la chica lo cante y lo corren. Y por supuesto también brinden la rica cervecita. La rica chelita. Ahora sí rabiamente muchachos. Los encantadores del escenario. Otra más, otra y otra más. Levantando los brazos arriba. Los hinchas y fanáticos de Pintanilla. Ay, 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 ay. La chela, arriba. Los poazos, arriba. En nuestra lucha encantadora guardiña. Es Pintanilla. Adilán. 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 Cantamos todo el músculo. Ahora. Adilán. Adilán. ¡Esta! ¡Upa! ¡Usted, usted, como dice! ¡Arriesa, ríe! ¡Usted, como dice! ¡Uno! ¡Autrita! ¡Ay, amor, amor! ¡Que mire el amor! Para esos corazoncitos que saben querer llamar del royal Arriba, arriba Y la panita hacia arriba Y la bracita hacia arriba ¿Se da por favor? TieneainedANA, arriba Y la panita hacia 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 arriba En consecuencia Sus mentiras Agarira추 ¡Eso! ¡Cállate mi testa! ¡Juance! ¡Ahora! ¡Cállate la mano en tu voz! ¡Ahora! ¡Cállate la mano en tu voz! ¡Eso! ¡Cuinta más! ¡Cállate la mano en tu voz! ¡Ya! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Hasta Gociclinca! ¡Viva, viva, Cociclinca! ¡Ahora! ¡Cociclinca! 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 ¡Así la gozamos! ¡Y ahora, cuse! ¡Enremecés! ¡Envenenle! Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 Cuando estoy aquí no voy a decir Cuando estoy aquí no voy a decir ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, mira! ¡Ajá! ¡Le crece a los hermanos de Osorio! ¡Rosa, rosa! ¡Ay, bienvenido! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Dónde está? ¡Ajá! 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 ¡Arriba las manitas! ¡Ajá! 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 ¡El es el inverno de los hermanos de Osorio! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Santa Rosa y Colquijirca adelante por favor el señor toda la junta directiva